Mi nombre es Joana Chaparro, tengo 34 años, me hice una lipolisis láser con la doctora Lina Banenas. Antes de la cirugía opté por hacer ejercicio, no tuve resultados rápidos, también me utilicé cremas reductoras, fui casi un año a masajes también para reducir el abdomen, me fajé, tomé a varias opciones pero ninguna con resultados. La lipolisis láser es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo fundamental es la eliminación específica de la grasa ayudados por un haz de luz de láser, siendo por lo tanto uno de los principales procedimientos para pacientes con flacidez cutánea, presencia de acúrulos grasos o celulitis. Cuando acomodaba mi ropa a mi cuerpo no era tan agradable, no me sentía bien. Cuando consulté a la doctora Lina Banenas me dio una alternativa excelente que fue la lipoláser, el cual me dio resultados muy pronto y una recuperación demasiado rápida. En la evaluación preoperatoria de Joana encontré una importante flacidez dada por los embarazos previos y unos acúmulos grasos localizados. El objetivo entonces sería estimular el colágeno mediante láser para generar una muy buena retracción de la piel en su abdomen y dar una figura y un mejor balance, una simetría y un balance de sus contornos con la extracción de la grasa. Cuando llegué a donde la doctora Lina Banenas me dio gran confianza y seguridad de que iba a tener buenos resultados, me explicó todo el tema de cómo se maneja una lipoláser y la ventaja que tiene para reducir la flacidez que tenía en mi abdomen. De esto me dio mucha confianza y tomé la decisión de hacerlo. Las grandes ventajas de la lipólisis láser que yo encontré a comparación de los tratamientos o cirugías convencionales que se han hecho mis amigas es que tiene una recuperación mucho más pronta, el dolor es menor a comparación de esos tratamientos. Las grandes ventajas de la lipólisis láser son un menor trauma quirúrgico debido a que se maneja específicamente la grasa, al haber un menor trauma hay menor sangrado, menor inflamación y por lo tanto un menor dolor en el posoperatorio, permitiendo que las pacientes se recuperen mucho más rápido y retomen sus actividades laborales más rápido. En este momento estoy muy feliz, después de haber tomado la decisión con la doctora Lina de haberme hecho la lipoláser, puedo usar la ropa que yo quiero, acomodé mi closet, lo cambié totalmente, puedo usar el bikini, mi esposo también está súper feliz, ha mejorado la relación muchísimo, mi autoestima ha mejorado más del 100% después de la operación con la doctora Lina Banenas. Los resultados me dejan muy satisfecha como cirujana debido a que logramos los objetivos planeados, uno generar retracción en la piel, dos mejorar los contornos, dar una simetría y un balance, dar una armonía en toda la figura, entonces quedo muy satisfecha realmente con los resultados. Yo recomiendo la doctora un 100% porque siempre está en un acompañamiento antes, durante y después de la operación. Gracias por ver el video.